Que los cumpla feliz, que los cumpla feliz, que los cumpla, que los cumpla feliz. Muchos años feliz, deseamos para ti, que la dicha te acompañe, que los cumpla feliz. ¡Gracias por ver! Que los cumpla feliz, que los cumpla, que los cumpla feliz. Que los cumpla feliz, que los cumpla, que los cumpla feliz. ¡Gracias por ver! Muchos años feliz, deseamos para ti, que la dicha te acompañe, que los cumpla feliz. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Para ti, que la dicha te acompañe, que los cumpla feliz. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!